Hay coincidencias en todas las intervenciones, pero hay algunos temas sobre los que me gustaría volver en el poco tiempo que tenemos porque ya debe estar llegando, espero, Carlos Heller. Antes que nada quería decir que entre todas las cosas que se señalaron, nos olvidamos de una que es negativa y no tenemos que dejarla pasar, que es que hubo un ataque a un local de la Cámpora en estos días. No es el primero, en otros locales del Frente de la Victoria ya ha habido situaciones similares en los últimos meses y lo peor que podemos hacer frente a estas situaciones es subestimarlas. Efectivamente, no es que perdimos la guerra, no murieron compañeros, no pensemos en otras épocas, pero quien deja pasar estas manifestaciones que tienden a enrarecer el clima político, a empezar de a poco a habituarnos a que la violencia puede ser un modo de intervenir en la discusión política, me parece que sería peligroso hacerlo y entonces por eso creo que es importante que cada vez que ocurra una de estas cosas, además de solidarizarnos como corresponde, los contenemos con mucha claridad. Lo mismo que decía Jorge respecto a Víctor Hugo, que es una demostración de hasta dónde llega además la intolerancia de estos apóstoles de no sé qué, ya a esta altura, porque han manuseado todas las consignas y los valores, pero que cada vez me parece que va quedando más claro la desesperación de ciertos sectores que ven que contra sus pronósticos, lejos de estar en fin de ciclo, estamos en un momento en que se está reforzando el proyecto kirchnerista, lo cual hace suponer legítimamente que estamos preparándonos para iniciar una nueva etapa de profundización. Todo lo que se dijo acá y a lo que nosotros coincidimos, lo que señalaba Ricardo respecto a los avances que se están dando en torno a la formación de los médicos, ni hablar el discurso de Cristina en relación con la situación latinoamericana, en la cumbre con Obama, en fin, estamos registrando un avance significativo en la profundización de la política de este gobierno. Por supuesto, esto no hace más que mostrar más claramente esta paradoja a la que no nos resignamos de que en el momento que el proceso kirchnerista muestra más claramente todo su potencial de transformador, toda su vocación de cambio, aparezca como el candidato más probable, alguien que simboliza algo bastante diferente. Yo creo que, fíjense hasta qué punto estamos dominados por el tema Scioli, que yo pensaba hablar al final de esto, y ahora que me doy cuenta empecé hablando de Scioli. Hemos hablado hasta el hartazgo, ya no se me ocurren nuevos argumentos para expresar por qué sería malo que ese fuera el candidato. Creo que todos tenemos algo que hacer para que eso no ocurra. Por supuesto, la responsabilidad mayor la tiene la compañera presidenta, y las dificultades mayores también las tiene la compañera presidenta, eso está claro. La situación resulta un poco más compleja de lo que nos puede parecer a nosotros, resultar a nosotros, digo, hablar en esta asamblea. Pero nosotros demostramos en la carta 16 que podíamos cumplir un rol. Hicimos una declaración que en su momento fue un gesto de audacia, que temíamos que podía no ser bien recibida en el contexto más general del kirchnerismo, y vimos que no solo fue bien recibida, sino que tuvo una influencia política interesante. Me parece entonces que tenemos que seguir profundizando nuestra mirada respecto a esto. Tenemos que tener confianza porque yo creo que se están dando las mejores condiciones para que podamos tener otro candidato. Aquí la imagen que se había gestado, y no solo afuera, sino también muchas veces dentro del kirchnerismo, era la de un gobierno que llegaba al final prácticamente sin aire. Y que entonces, ¿qué iba a poder hacer? Bueno, no iba a poder poner un candidato que expresara la continuidad, porque ese gobierno tan debilitado, tan acosado, no iba a tener más remedio que poner el candidato más parecido a nuestros enemigos. Y hoy me parece, insisto, que la situación es absolutamente distinta. Estamos llegando al término del mandato constitucional de Cristina Fernández de Kirchner, con una situación donde el gobierno despliega más que nunca su capacidad de gobernar, donde las medidas son cada vez más claras en un sentido de profundización del cambio, donde en los últimos dos, tres años se han tomado una serie de decisiones que efectivamente, como decía Ricardo, podemos decir, bueno, se hubieran podido tomar antes. Pero lo cierto es que de a poquito vamos encarando todos los temas que parecían difíciles de encarar en esta primera etapa del proceso kirchnerista. Yo creo que todo eso, además es acompañado por la opinión pública, como se ven las encuestas, con una recuperación de la imagen de la presidenta después de una serie de maniobras escandalosas, como todas las que tuvieron que ver con el caso Nisman, que nos ponían naturalmente, estábamos ya casi predispuestos a aceptar que vivíamos un momento difícil, que no sabíamos cuándo se iba a superar, que esa confusión iba a tener efectos muy negativos sobre la opinión pública, y no han pasado todavía tres meses y vemos que la imagen de la presidenta no solo recuperó los puntitos que se habían perdido en este proceso desde que se presentó la denuncia de Nisman, sino que superó incluso los niveles anteriores. Y soy optimista, yo no tengo encuestas, como decía Héctor, pero no sé si soy optimista porque un análisis racional, o soy optimista porque a veces también hace falta ser optimista, pero creo que si las elecciones de mañana en Santa Fe y en Mendoza no tienen ese resultado que habían pronosticado de consolidación del macrismo ya como alternativa muy importante, me parece que la coyuntura política va a profundizar estas señales de cambio. Se dan las mejores condiciones para que vayamos a elecciones entonces con un candidato que nos represente, identificándose con la continuidad de este proyecto. Yo creo que tenemos que tener esperanza, tenemos que seguir trabajando, tenemos que decir lo que nosotros pensamos, porque nunca se ayuda a la resolución de los problemas del movimiento diciendo no digamos lo que pensamos nosotros porque esto lo van a resolver otros. No, los otros que tienen que resolver, en quienes tenemos toda la confianza, también pueden resolver en función de las cosas que nosotros decimos y hacemos. Cuando nosotros sacamos esa declaración, la carta abierta número 16, diciendo lo que pensábamos de las candidaturas y las objeciones que teníamos frente a un candidato que no nos representaba, expresamos no solo lo que pensábamos nosotros, expresamos lo que pensaba mucha gente, que por diversas circunstancias no lo podía decir. Y por eso tuvo un impacto y mínimamente debe haber ayudado a reforzar las posibilidades de que finalmente la decisión sea la que nosotros queremos. Por otra parte, aquí se señaló la importancia que tenía el acto que hizo la Presidenta con el Grupo de Radicalismo Popular. Y se señaló también lo trascendente que va a ser esta posición tomada por Cristina en su discurso en la reunión cumbre con Obama. Y yo quiero relacionar estas dos cuestiones, porque tienen que ver con un tema que hemos tocado muchas veces en esta Asamblea y que tiene que ver, creo yo, con alguno de los elementos centrales del pensamiento de carta abierta. Nosotros siempre hemos apoyado lo que en términos generales llamamos la radicalización de este proceso. Siempre vamos a estar de acuerdo con las medidas más profundas. Si en el kirchnerismo existiera una línea dura, una línea combativa, como se decía tradicionalmente en el peronismo, no hay ninguna duda que nosotros estamos en esa línea. Pero al mismo tiempo, aunque parezca paradójico, siempre hemos estado de acuerdo con que este movimiento tenía que ser lo más amplio posible. Con todo este movimiento tenía que dialogar con todos los que no están necesariamente en contra. Siempre señalamos que había sido un error en que muchas veces se había encerrado el peronismo de creer que porque expresaba, sin duda alguna, lo fundamental del proceso popular en la Argentina podía subestimar a los posibles aliados, podía incluso adoptar a veces hasta actitudes provocativas que alejaban. Entonces, cuando la presidenta se pone a la izquierda del proceso político latinoamericano con un discurso como el que hizo en la cumbre y al mismo tiempo reivindica, pese a sus errores, sus vacilaciones, nuestras diferencias con el alfonsinismo y con Alfonsín, reivindica la figura de Alfonsín, me parece que está sintetizando una discusión, un proceso, una dificultad que ha sido muy importante, muy gravosa, muy pesada, muy obstaculizante, si es que existe esa palabra, en el movimiento popular argentino. Precisamente porque queremos profundizar este proceso, porque sabemos que es muy difícil hacerlo, porque sabemos que tenemos enemigos poderosos, nosotros estamos obligados a convocar a todos aquellos que no están necesariamente en la vereda de enfrente. Y me parece... Establece una diferencia con el peronismo tradicional, podríamos llamar, el peronismo de los años 50, que no se ha teorizado tal vez suficientemente. El peronismo aquel era la mayoría naturalmente. Perón no perdió y ganó elecciones, como nos ha pasado a nosotros, que sacamos el 55% en el 2011 y el 30 y pico en el 2013. Perón... No, no era Cristina, pero Perón cuando no era el candidato también sacaba el 60 y pico por cierto, como en el año 54. No quiere decir esto, que Perón era mejor que Cristina, o que Cristina sea mejor que Perón. Quiere decir que vivimos épocas absolutamente diferentes. Y quiere decir además, que por fortuna nosotros vivimos en un mundo, hoy en América Latina, después de haber pasado épocas muy trágicas, donde aparece excluida la violencia política en principio, donde se respetan los mandatos constitucionales, donde no está la amenaza del golpe militar. Entonces, hay una serie de diferencias entre aquellos años y estos. Pero el peronismo pudo llegar hasta el 55 con la mayoría política, sin necesidad de plantearse muchas veces cómo hacía para extender ese movimiento, que tenía el apoyo de toda la mayoría popular argentina y también de algunos sectores medios. Nosotros estamos obligados para consolidar este proceso a permanentemente ampliar nuestro espacio. Porque además, también perdemos gente de nuestro espacio. Es decir, no hace falta que recordemos la larga lista de funcionarios con tradición peronista, que empezaron con el kirchnerismo y que ahora están en alguna de las fuerzas opositoras. Entonces, la tarea de fortalecimiento del movimiento popular es al mismo tiempo hoy también la tarea de ampliación permanente de sus filas. Entonces, por supuesto que hay que discutir con Alfonsín y con el alfonsinismo, porque uno, si le respeta a sus aliados, discute con ellos. No tenemos por qué olvidarnos de los críticos que fuimos, de la obediencia debida y del punto final. No tenemos por qué dejar de señalar todas las cosas que hicieron que el gobierno de Alfonsín no pudiera desarrollar aquel programa que concitó las expectativas, no sólo de los que lo habían votado, sino de mucha más gente en 1983. Pero sabemos dos cosas. Pero en primer lugar, que fue enfrentado por los mismos enemigos que nos enfrentan a nosotros. Y en segundo lugar, que en un contexto de mucha dificultad, se planteó siempre la necesidad de seguir luchando y de buscar los caminos para buscar la construcción de un país más democrático y llevar adelante algunas transformaciones. Con eso basta. Como nosotros no estamos obligados a hacernos cargo de la tradición antiperonista del socialismo porque estemos orgullosos de tener socialistas entre nosotros. Como nosotros no nos pasamos discutiendo acerca de lo que pasó en 1945 para saber si hoy incorporamos o no a todos los sectores de izquierda que se acercan a este movimiento. Todo movimiento nuevo de transformación de la sociedad supone necesariamente algo así como barajar y dar de nuevo. Y en este barajar y dar de nuevo, la tradición nacional y popular del peronismo sigue siendo el tronco fundamental. Pero por suerte, porque esto es una necesidad para seguir avanzando, cada vez son más los sectores que provienen de otras tradiciones políticas y con los mismos derechos que todos se incorporan a este movimiento. Yo creo que esta es otra señal de que no estamos en el fin de ciclo. Porque un movimiento que está llegando al fin de ciclo no convoca aliados, al contrario, empieza a ver como las ratas abandonan el barco. Y aquí se cerró el ciclo de las ratas abandonan el barco. Estamos en el momento en que todos los países populares argentinos, todos los países transformadores, toda la tradición del movimiento nuevo, de la nueva democrática, de la universidad, todos los que tenemos el país que pensaron en el pornoismo y todos los euros que en los años 70 estamos construyendo este país. Gracias. Gracias.